Así lograron que Christian Noval se casara con Ángel Aguilar. La dopla de Dime Cómo Quieres sigue siendo objeto de especulaciones, teorías, rumores y críticas, pues a través de redes surgieron muchas ideas de cómo finalmente el cantante de Adiós Amor aceptó un matrimonio, contrario a sus dos relaciones, donde con Belinda si bien hubo compromiso, jamás se llegó al altar, y con Kazoo, si bien no hubo una bebé, tampoco hubo boda, entre tantas teorías. Una que también fue bastante fuerte, es que Ángela estaría embarazada, un hecho que si bien no se ha comentado directamente con los propios protagonistas, la aparición de Ángela con un cigarro. En el concierto que daría nodal en Mazatlán, Sinaloa, daría a entender que esta idea es totalmente errónea. Ángela Aguilar fumando, no está embarazada. Pero en últimas horas, nacería una más, hipnosis. Todo comenzando cuando en redes, resurgió un video donde aparece nodal, siendo hipnotizado por el experto John Milton. Pues a través de TikTok, se hizo más que viral el momento donde se observa nodal junto a Milton, quien le da indicaciones al oído mientras el cantante cierra los ojos poco a poco, siendo que tras un par de movimientos, nodal colapsa al piso. Sin embargo, hay que destacar para empezar, que el video no es del 2024, ni del 2023, sino que data de 2019. Pero a pesar de todo, muchos usuarios sugieren que esa hipnosis sí que tuvo que influir en la propia relación de los cantantes de Dime Cómo Quieres. Pues incluso hace poco, John Milton, en su propio podcast, comentó, ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Qué tanto sirvió? Lo único que sé es que Don Cristian Nodal, hoy por hoy, se encuentra en las grandes, grandes ligas. No es por mí que son quienes ellos son, pero lo que hace John Milton es quitarles la basura, quitarle los miedos, quitarle los temores, dirigir la mente, hacer que la persona se atreva a dar un brinco a las grandes ligas. Hay un antes y un después en quienes han vivido la hipnosis con John Milton. Lo único que sé es que Don Cristian Nodal, hoy por hoy, se encuentra en las grandes. En ese mismo podcast, el hipnotista mencionaría que el cantante se sometió a aquella hipnosis cuando ambos coincidieron en una fiesta. Y fue donde ahí, dentro de la hipnosis, motivó al cantante a no tener miedo, a abrir su mente y a atreverse a llegar más lejos.